muy buen amigo que me está en el juego los nova la verdad que llevamos unas cuantas partidas y leí y hemos avanzado mucho hemos ido a un mundo hemos movido a nuestra amiguita la remolasa aquí nos hemos encontrado con seres muy raros un truquito para el tema de cómo obtener más estrellitas de esta de colorines yo no puedo hacer nada con él ahora mismo no sé exactamente qué es lo que ayuda en que ayudará esto si esto sirve para algo que no lo sé que no le veo yo ahora mismo mucho gusto más parece decoración que otra cosa a ver vamos a volver hacia atrás o pez que no me enganza ahora y yo que ahí tienes que hacer un punto concreto y no te lo ponen en ese punto concreto no funciona pues por aquí tenemos algunas cosillas más por pillar vamos a ir digamos limpiando un poco la zona aunque ya hemos pillado muchas cositas de ésta y tenemos ahí una manzarba una buena cantidad pero como sabéis que cada crafteo se lleva un porrón de cosas pues tampoco es que podamos ahora decir no o no vamos a coger algo y si lo necesitamos más adelante es que nunca se sabe es un buen cristal ahí y aquí puede llegar una zona que no había podido llegar antes pero no no me no creo que me dé a mirar este es este tío se queda enganchado en todos los casarros espérate ahí me estuvo otra vez esto esto para abajo venga dame algo anda esto no me vas a dar nada esto vamos a tener un problema esto 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 es una una progresada de la vida siempre pidiendo favores pero no te da nada a cambio venga otra automanta muy bien vale aquí hay una cajita escondidita o pez creo que no le estaba dando bien a al arbolillo de las nariz y amigo que había cosas escondidas otro fluido un otro pez de esas frutas bueno esto de esto me lo encontré yo la última vez pero tampoco que le sacase nada no sé que esto sea algo y yo no lo yo no lo estoy calibrando creo que he vuelto a la misma zona haciendo eso muy bien una mejilla vale este no creo que me dé a puede hablar con otra vez el look el tío este no no sé este no era brayán o algo fin y aquí éste me lleva directamente a a mi mundillo bueno pues vamos a volver a la nave porque yo creo que ya estrellas blancas de esa tengo por ron es vale entonces primero vamos a mirar esto tratar de mejorar otra vez lo de la plaza tío pero un pastizal es un pastizal tío gracias por elegir las expediciones vale es como que yo patrocino una expedición por un dinero pero después me traen un chorro de de casarritos a como recogido llame ya voy yo calando de que va fue de que sirve eso está bien en realidad está bien no niego este mal esto tengo muchos tíos que tengo que gastar vamos a tres de ellos van a hacer eso vale cuando pones uno explota directamente el globito no vale muy bien venga a ver qué podemos hacer y esto esto es te puedo debemos hablar con él pero no no hablas conmigo tío hablas conmigo y éste me pide un dinero éste es una progresa de la vida vale lo que decía estrellas blancas bueno estrellas multicolor porque en realidad es blanca pero tiene como los colores muy suavito dentro claro así el blaster para mejorarlo era eso dice para cuando tú quieras hacer cosas y una cantidad de cosas y razonables que no sin sin motivos sin razón no sé les y cosas que es lo que pasa de esto porque esto no tengo yo 150 de esas cosas verdes y esas cosas verdes que son esto pero si tengo a pata no pues dice que no y estos 150 tengo seguro vamos aquí lo tengo 321 no sé lo que será esto verde pero esto ver debería hacer esto no y no no veo ahí que pueda necesitamos convertir más cositas de éstas esto que te a vale esto te transforma estrellitas blanca y lo otro pero yo no quiero esto que más barato y pero daros cuenta que de esto tampoco tengo una burrada ahora mismo no voy a tocarlo y éste me va a pedir un dineral por cualquier cosa que me haga si es que me hace algo que creo que no pero bueno y esto lo vamos a hacer una cosa vamos a comprarlo todo 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 sin lugar a dudas todo y éste le vamos a dar los tornillitos todo esto con motivos de ahí 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 marcando fuerte este no de esto no tenemos todavía no hemos encontrado esa pieza cita y aquí qué es lo que era que no me acuerdo vale lo que hicimos esto estaba hecho esto no se abre sí 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 que esto una mini tienda tío ostras pedrín bienvenido selección premié de hostia tío el hijo de su madre pero esto que es como sé yo cuál es la mejor porque cada una vale 100 este un nuevo look para tu blaster y todos son como aspectos no entonces yo tengo este aspecto que es una mierda y le puedo poner un aspecto así como un poquito más chulo no bueno pues cuál sería porque es que él yo lo voy a comprar lo voy a comprar pero no sé exactamente cuál ponerle pongo este naranja se ve bien yo creo que sí vamos a ver y esto que es este que está separada el antiguo hay mí que mierda que sí que tuvo el cb no quizás será que pueda pillar el antiguo también es lo mismo es el mismo el mismo blaster esto te dice aquí lo mismo de siempre las direcciones y aquí nos hemos mandado a esta gente a buscar más a expedición a porque por 15 te traen un montón de materiales tío así que si buscar materiales tú que usted trae será por falta vamos será porque no necesitamos materiales necesitamos tela vale esto si necesitamos venir por aquí muy bien ahora estamos tiezos de papeles pero bueno lo que tengamos pues lo vamos a intentar poner aquí vamos a ver qué podemos comprar o qué creemos que necesitamos más de esto tengo poco de esto tengo nada bueno pero esto no tengo nada porque lo he gastado porque lo tengo metido en la máquina entonces vamos a comprar 5 de cada al principio bueno 5 que cuesta 5 no que sea no quiere decir que 12 a 5 y gastando todo el dinero tío estoy un loco cuando hago las cosas mi paquete gracias vale a este le hemos entregado un paquete que nos dio al lado del mecánico nos dieron un paquete y este no lo pedía vale dónde está el puntero que no lo veo y no lo pedía y este es el paquete que le acabamos de entregar creo yo otra vez el pájaro esté perdido por lo visto si por lo visto este pájaro se pierde y cada vez que tú se lo devuelve al dueño te da una recompensa vamos a ir por los corales y todas esas cosas vamos a ver el mapita y vamos a hacer una especie de por dónde vamos a ir vale y si vamos de izquierda a derecha para desde nuestra izquierda hacia la derecha pero haciendo como líneas vamos a intentarlo sin a ver si me sale vale en el agua no hago hondas tío qué mierda bien esto es lo que yo decía estamos ya al final no lo que nos hemos encontrado con una pequeña pared dice así vale parece que tiene menos retroceso que hace un montón de ruido tío el tema de la maquinita está debió aquí estos no dan nada no vale ya había unas cosillas este no da nada a otro paquetito mira a ver si el paquete mira le hemos entregado un paquetito pero no me da nada no me da nada no me da nada y esto es para activarlo ¿no? vale pero no tengo dinero lo siento mucho no tengo money esta es la money muy mala pasa que? se me ha quedado aquí enganza el juego increíble pero se me quedó trabucado aquí se me quedó trabucado entre el conejo y lo otro y la verdad es que por lo visto al entrar en contacto con esta isla grabó la partida automáticamente en este punto con lo cual me he librado de una buena porque llevaba ya cerca de una hora y media así jugando sin grabar con lo cual no te vea tú la gracia pero bueno es normal la vez se bloquea cuando entra en contacto con el con el conejito se produce un bloqueo las cosas del juego bueno intentaré no tocarlo siquiera porque es que el conejo este hijo de su madre por lo que me genera un problema ya es la segunda vez que se me ha bloqueado no sé si puedo si tengo ocasión le mandaré un mensaje o me pondré en contacto con el creador del juego para decirle el tema a ver vale este este casarrito siempre está yendo se tío de esto es que me hace falta un montón y es que tengo poquísimas ya ya que el conejo me da hasta un poquito de cosas tío aunque hay que tener siete ojos y cuando veamos el conejo lo mejor si queremos tocarlo lo mejor es grabar la partida y quitarnos problemas es que solamente se puede coger saltando no te da otra opción y es un poquito incómodo vale ahí te está diciendo que el truco es saltar o algo así hay dinerito venga venga espérate que este te mando a algún lado no a la tú has estado en las chatas zonas aún pero es que no sé lo que es la chatas zonas dice que está que está bloqueada de nuevo decía midea mira 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 esta más fácil poniendo aquí algo nuevo y así se rompe lo antiguo no ahora si esta no sé por qué está nomás nombrada es ahora sí esta es la gente me llama cabeza de manzana pero yo no puedo explicarme por qué no 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 uno puede explicar por esto todavía no han vuelto ti y esto es que es como que es una una zona donde tú tienes que ir haciendo cosas nuevas y tú no tienes ahora mismo no tengo esta esta pieza no la tengo que y tú tienes que ir poniendo dinero es que así vamos ni más ni menos también llegado a este punto lo mejor voy a tener que empezar a un poco a hacer cosas offline porque creo que llega un momento en el cual después se os puede hacer un poco pesado el tema de que yo hagan demasiadas cosas constantemente repetitivas llamémosle a zimbale no hombre si estamos por ejemplo charlando en un directo no hay problema pero así en algo tonto es un poquito más problemático bien 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 estoy cogiendo dinerito a portones vale y aquí esto también podríamos convertir una buena parte no sé si quién estaría bien creo que éste me dará el paquetito no no me da el paquetito para el desierto tío será hacia la izquierda el sitio donde decía que mira y ahí no he cogido cosas ahora vamos a soltar like perfecto no sé si es por aquí pero decía algo de un camino bloqueado no pues no es esto es que tengo dinero tío pero y si me lo gasto todo es un follón no es que no sea lo mejor a lo mejor esto es parte del proceso si no lo hace otra tío a ver cómo lo pone no veo cambio creo que sido estafado ahora mismo qué cambio ha habido llamarme difícil pero no veo cambio se me han llevado 750 para nada pero bueno esto es por donde venimos creo que no no conviene venirse por aquí ahora mismo no por lo menos vamos a ir hacia el norte caminos erróneos otra vez pesado eres tío por lo de caminos erróneos vale es que el problema es que yo por aquí no puedo no puedes ver no puedo no llego a tanto el camino está ahí marcado se ve pero tú no puedes llegar hasta el punto ese vale primero voy a pescar voy a pescar este que me queda ahí y ya te lo vendo todo un lo del fallo ha sido curioso porque normalmente ya sé que normalmente estoy un casa fallo no sé qué me pasa que hasta con los juegos que llevan ya un montón de años en la calle encuentro fallos pero ha sido bastante curioso el tema del fallo es bastante extraño no sé si esta vez habrá alguna misión de los osos pero bueno es que el de los osos seguramente te dirá quiero usted encontrar a cd niñera de los osos y una vez hecho eso te cogerá y te dará una una tarea pero veis que esto no afínate lleva a ese ese sitio pero ese sitio no le veo yo ahora mismo mucha utilidad y llevo ya un rato que no vamos llevo un gameplay ya que hubo mejoras al principio pero ya no he visto muchas mejoras más bueno el pajarito el pajarito yo sabía que aquí en el bosque teníamos algo que hacer vale y era entregar el pajarito es verdad no he caído jonet la entrega de pajarito es importante porque este pajarito es que siempre está para arriba buki ve dinerito dinerito muy bien además gratis lo que viene en viene de muerte muy bien pues vamos a ir por la izquierda creo que hay por ahí un caminito no sé si aquí o más arriba yo no yo no tiene ninguna función es que apagar eso para nada es un poco rollo no vale vuelto con el mismo sitio donde estaba a soltar ahí a manzarba y vamos a ver si podemos ir intercambiando aquí cosas para que se vaya rompiendo y nos vaya dando materiales esto es todo un casero funcionan rápido en realidad porque te largas a hacer dos cosas y ya está ya está eso y actualmente está tratando está en el planeta pero no me tampoco me da opciones y esto usted de que pasar debo a ella y esto es lo que estábamos hablando venga y seguí buscando una que me viene muy bien que busque cosita y me traiga y más y éste no me ahora mismo no hay ninguna mejora de no soltar aquí seguimos viendo a a a a a a amigo a amigo a amigo no sé qué es lo que pillado que no tenía pero ahora mismo tengo para craftear un nuevo la cantidad de gemas dropeada ahora serán el doble es el doble es que piso que piso el doble el doble de a mira ya no puedo más ya no necesitamos el núcleo este que no sé lo que qué es lo que me faltará pero necesitamos esa cosilla que ando cortito en en realidad materiales no estoy tampoco muy muy bollante y así te lo compré a él te lo compraba ya todo para un tornillo o no te veo a tu ahí había un pequeño lazo en el que creí que iba a fallar bueno pues me voy a quedar aquí pues la verdad que la satel zone es a no sé en donde les está la satel zona pero bueno ya lo averiguaré ya todo será en todos andará y aparte ya digo que a lo mejor me hace falta farmear un poquito para conseguir más más cositas sobre todo dinero que estoy tieso tío super caos ya me ha pasado en otros juegos pero en este que se me ventilo el dinero que vamos que en dos segundo ya no tengo bueno pues ya sabéis dejar vuestro like comentar compartir por redes sociales si no estáis suscrito suscribiros y activa la campanita recordar que tengo mi canal de tweets tweets.tv barra libay y que además os podía apuntar tanto al canal como al grupo de telegram para el tema de juegos gratuitos lutes y cositas así venga nos vemos hasta ahora a ¡Suscríbete!